La Llarga, es el pueblo de Albelda, para conocer la opinión de la gente. Y además hemos hablado con Albelda, de clases exclusivas, desde que se anunció que no iba a jugar más, hasta hoy no había hablado. Albelda, hoy hay club de fútbol. En la Pobla Llarga, la gente está que se sube por las paredes. Los vecinos indignados aún no han asimilado que a David Albelda, su hijo predilecto, el Valencia, lo haya apartado del equipo junto a Cañizares y Angulo. Es una gran putada y que no se lo merece, más siendo él el capitán del Valencia y lo que ha conseguido con el Valencia. Se merece una salida más digna del Valencia y hay otras maneras de decirles las cosas. El pueblo se siente mal, porque es del pueblo muy conocido y todos los queremos aquí. Soler Dimisión, porque es el culpable de todo. Y no te lo digo yo, no te lo digo por lo que está pasando. Yo soy del Madrid, pero yo voy a apoyarlo hasta la muerte. Parece que es una guarrada, pero muy grande, porque eso es como si le hiciera un trabajador que lo echaran fuera de la calle. Ver cómo han despedido a su hijo del Valencia, lo están pasando mal. No se les nota a ellos, pero dentro de ellos se les ve afectados, muy afectados. Incluso yo, ya me veis como estoy a punto de llorar. Lo que han hecho con Albelda es que no tiene. Y los valencianos se sienten identificados con David Albelda, no con Juan Soler. Me parece una injusticia lo de Albelda, sí. Creo que, bueno, al ser el alma del equipo no deberían de haberlo echado, claro. Albelda, 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 como Albelda, no hay ninguno. La tendencia del pueblo es ser muy valencianista toda la vida. Yo tuve la suerte de salir jugador del Valencia y la verdad es que ha habido siempre una gran afición y yo la verdad no puedo tener quejas. Siempre me he sentido muy querido en mi pueblo. Para mí solo puedo darles las gracias por cómo se han portado conmigo, esa es la verdad. Es un poquito triste entrenar como habéis entrenado ahí los cuatro, ¿no? Supongo que para ti debe ser un poquito duro. Sí, sobre todo se hace muy raro, ¿no? Esta situación, el entrenar ahí prácticamente solos. Pero bueno, es la situación que hay, es la situación que hay que intentar resolver y esperemos que no dure mucho. La gente no entiende cómo un referente, un icono del Valencia, casi es capitán, de repente lo dejen a un lado. La gente no lo llega a entender y además le duele mucho porque hemos estado, aparte de tu pueblo, en varios sitios, cogiendo opiniones y bueno, no lo entienden. Sinceramente, ya lo dije en su día, tampoco yo entendía pasar de una situación a otra en prácticamente un minuto, ¿no? Pero hay que afrontarlo. Tengo que ser fuerte mentalmente, pensar en que hay que salir hacia adelante y ya solo pienso en que se solucione pronto todo, ¿no? Hombre, el golpe es duro porque yo estoy en el equipo de toda la vida. He tenido oportunidades de ir a otros sitios y al final pues decidí que mi carrera tenía que estar aquí, tenía que acabar aquí, a suerte también de crecer como club. Y al final pues no ha sido así o esperemos cuando se solucione todo, ¿no? Pero yo creo que el futbolista tiene que asimilarlo. Que me hubiera gustado acabar aquí, evidentemente, pero vamos a ver cómo se desarrolla esta situación. ¿Tú crees que habrá una solución fácil o será complicada? No lo sé, vamos a ver también la predisposición que tiene el club a solucionarlo. Yo espero que sea fácil y sobre todo rápida porque también he trabajado mucho para ayudar a la selección a estar en esta Eurocopa y por ahí no sé, si no se soluciona rápido, lo más seguro es que me pierda la Eurocopa, ¿no? Lo que pasa es que también es verdad que no puedo anteponer, digamos, la Eurocopa a mis próximos años porque es ya mover una familia, son muchas cosas, ¿no? Entonces primero hay que ver qué es lo que va a pasar y después pues ver si puedo estar en la Eurocopa, ¿no? Por lo que dices, ¿te gustaría estar en algún club aquí de España? No, 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 no lo sé. No me planteo nada de ningún club porque primero hay que arreglarlo aquí y después ya veremos. No puedo plantearme ahora mismo dónde voy a estar o dónde voy a poder jugar. De acuerdo. Muchas gracias y mucha suerte. Venga. Hasta luego.